Pero sí creo que si alguien se paró con más claridad en la portería del rival, fue el América. Yo por eso pondría en la mesa la pregunta de si mereció algo más hoy el América, por el trámite. Perdón, si tomamos en cuenta los errores garrafales del árbitro, antes del minuto 22, antes del minuto 22, Reina y Rosinei tendrían que haber sido expulsados. Es mi punto de vista, el experto dirá su punto de vista, el mío es que Rosinei y Reina tendrían que haber sido expulsados. Con esos dos, la cosa hubiera cambiado mucho y toda esta impresión que deja el América de que presionó, claro que presionó, pero presionó porque el árbitro no tuvo la calidad, el valor, la categoría, la experiencia para marcar lo que el reglamento dice, Reina y Rosinei se cansaron de golpear, de hacer entradas violentas y el árbitro los dejó en la cancha. Eso, para mi gusto, cambia totalmente mi percepción de lo que fue el clásico. Es decir, Chivas le ganó a 12 jugadores, incluyendo al señor Erim Ramírez. No, Carlos, puede equivocarse el árbitro o no. Estamos de acuerdo. Pero a la hora de jugar... No, pero espérame, nada más rápido. Son equivocaciones de expulsión. A la hora de jugar 11 contra 11, América fue más claro. América tuvo más llegada. La figura de Chivas hoy es Michel. Yo quiero, antes de decir que es justo vencedor, y estoy hablando con el ruso, Chivas. Los clásicos hay que ganarlos como sean. Y hoy Chivas, la que tuvo, la aprovechó y América no. Pero cuando jugaron en la cancha, olvidándonos del arbitraje... ¿Pero por qué te olvidas del arbitraje? Porque estás diciendo que el arbitraje incide en el resultado porque no expulsó a dos. Fue una cascarita, ¿entonces qué fue? Pero cuando jugaron 11 contra 11, América fue superior a Chivas. Estoy de acuerdo, pero el arbitraje es parte del fútbol, muy importante. Y el arbitraje se incidió en jugar. ¿Pero quién te parece que fue mejor? Hablando de los 22 jugadores. Y posteriormente le perdonó un pénalte también a la América. No, ¿cómo que no? Por favor. Bueno, ya lo dirá Felipe. Pero ¿te parece que cuando juega 11 contra 11, América no juega bien al fútbol? A mí me parece que 11 contra 11 no tenía que haber existido. O sea, punto. ¿Para qué me hago guaje yo solito? O sea, ¿a ti te encanta como americanista decir... No, no, no. Ay, la América fue superior. Fue superior a ambos, hombre. Para nada. Con dos hombres de más, golpeando así cualquier equipo. Aquí no tiene nada que ver que yo sea americanista o tú seas antiamericanista. Estás poniendo en la mesa que el arbitraje es el que provocó que Chivas ganara, que América pudiera ser mejor el partido. Claro que sí. No, porque no expulsó a dos de Chivas para que América jugara 11 contra 9. No, no, no. Tenía que haber expulsado a dos de América. A dos de América. Jugaron 11 contra 12. Y las cosas cambian. Jugaron 11 contra 12, Carlos. Bueno, pero porque el árbitro los dejó. Si echa dos de Chivas que no merecen tarjeta... Bueno, si tú estás muy tranquilo, qué bueno. A mí me parece que para los americanistas debe ser tristísimo que aún con el árbitro a favor hayan perdido. Me parece tristísimo, vergonzoso. Le sigue quedando grande el equipo a Chucho. El partido le quedó enorme a Erín. Y eso me parece que es lo que podemos ver claramente en lo que sucedió hoy en este clásico. Bueno, vayamos con el tema arbitral. Me parece que entonces sería algo que tendríamos que analizar también. Porque bueno, termina incidiendo de alguna forma. Pero yo sí creo que América fue más claro que el equipo de Guadalajara. Sí creo que mereció algo más. Es mi punto de vista. Creo que al menos el empate lo pudo merecer el equipo de América por la cantidad de llegadas de peligro que tuvo ante la portería de Luis Ernesto Michel. Sí, sí, doy mi punto de opinión. El América jugó mejor que Chivas. El América manejó mejor la pelota. El América tuvo las mejores llegadas. Indudablemente, Luis Michel termina siendo la figura del partido porque el América llegó y creó muchísimas más situaciones de riesgo. Eso es indudable. Pero yo insisto siempre en lo mismo. Los clásicos hay que ganarlos de cualquier manera. No importa cómo se juega. Es un partido aparte. Lo hablábamos en el previo. Y Chivas ganó merecidamente porque hizo el gol y porque tiene a su arquero para que salve los goles. Para eso está el arquero. El arquero anduvo muy bien. Entonces me parece que termina ganando bien. Ahora, en la jugada del gol se presenta una situación que igual podremos analizar ya con el apoyo de la imagen. Nace de un saque de banda donde el que pierde la marca es el Jägger Martínez. Lo citabas al inicio o en el programa previo que tuvimos. El Jägger Martínez no es un tipo que tenga oficio de marcación, oficio de defensa. Es un mediocampista habilitado como defensa lateral izquierdo. Y se le va, se le va la marca de Arellano. Entonces ese es como un primer factor. Y yo no sé qué tanto incide, Ochoa. Déjame decirte una parte ahí. Justo en el primer factor es, lo hablábamos, que él no tiene oficio defensivo, como bien decías. Al no tener oficio ofensivo y Arellano ser muy inteligente, lo que hace Arellano es amagar, irse hacia atrás para volcarlo hacia el medio. Cuando amaga eso y el lateral va hacia la posición donde debe estar un lateral, ahí es donde gana Arellano.